Las exportaciones de azúcar no se vieron afectadas por el paso de los huracanes, sin embargo, lo que actualmente tiene retrasado es la zafra azucarera, puesto que hay dificultad para entrar a los siembros debido a las constantes lluvias y por la destrucción de caminos, dijo Mario Amador, presidente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar. Tenemos áreas de caña que están todavía con dificultad para entrar porque ha seguido lloviendo, sobre todo en el sur de Nicaragua, ha seguido teniendo precipitaciones en el norte de Nicaragua, en el Pacífico Norte, Chinandega y León, ya inició la zafra, al final de la semana pasada el Ingenio Monterrosa, esta semana inició el Ingenio San Antonio y esperamos que vayan avanzando. Ha sido una zafra muy difícil para ellos porque han tenido que reconstruir carreteras que se le habían dañado y tienen que invertir una cantidad de dinero para hacer obras de drenaje y evitar que los sueros se saturen más de lo que están saturados. En el Ingenio Monterrosa se retrasó 10 días, en el Ingenio San Antonio se retrasó unos 12 días la zafra, el Ingenio Montelimar probablemente tendrá un retraso de dos semanas también, 10 días, y el Ingenio Benjamín Celedón es el que está un poquito más complicado, probablemente tenga un retraso de hasta tres semanas para iniciar zafra, como ahí el 10 de diciembre probablemente. Amador dijo que el retraso del corte de caña representa pérdidas. Eso representa pérdidas porque implica que las cañas que estaban maduras para cosecharse en un momento determinado se tienen que cosechar fuera de su tiempo y eso retrasa todo el proceso de corte de caña de los siguientes prohibidos. Entonces al inicio vamos a tener probablemente una pérdida de unas 10 a 15 libras de azúcar por tonelada de caña, que puede ser importante, pero siempre tenemos la esperanza de que en la segunda mitad, en el segundo tercio de la zafra, pues digamos a partir de enero las cañas empiezan a reaccionar a la cantidad de agua que han tenido y puedan acumular azúcar y eso nos compensa en parte. Entonces creemos de que podemos tener una zafra tal vez unos 17 millones de quintales si todo sigue así y esperando pues como digo que las cañas se comporten bien y que en la segunda etapa, en la segunda parte de la zafra, en los meses de enero y febrero, tengamos una buena producción agrícola y también tengamos una buena acumulación de azúcares en las cañas. La empresa azucarera exportó este año 480 mil toneladas y con la zafra en diciembre generarán 36 mil empleos, dijo Mario Amador. Para Noticias 12, Castalia Zapata.